Bueno, Jackson, contento ya de estar en cancha nuevamente, ya de estar entrenando a la par del equipo, cuéntanos un poquito de esta parte. Obviamente en lo personal bastante contento luego de la lastimosa lesión que tuve, ahora ya me puedo integrar con mis compañeros, obviamente que voy de a poco con un trabajo acondicionado para ir cogiendo el ritmo que el profe quiere y obviamente que yo quiero, pero muy bien. Claro, ¿no? Hace tres meses se vino tal vez lo peor para ti, ¿no? Sí, 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 fue algo duro porque yo en la primera etapa tenía muchas ilusiones, obviamente que las sigo teniendo, pero en el momento que me ocurrió fue algo duro que obviamente uno como persona que se ha acostumbrado siempre a luchar por lo que uno quiere, yo me declaro como un guerrero normal de toda la vida desde que nací y entonces obviamente fue duro y yo sabía que la única manera de salir de esto era confiando mucho en Dios, poniendo mucha actitud y bueno, ya aquí estamos otra vez con la bendición de Dios. ¿Es tal vez esa primera lesión fuerte así de... o ya habías tenido anteriormente tal vez? Primera, primera, primera fuerte. ¿Primera que pasas por el quirófano? Primera, primera vez, sí. ¿Qué tal entrar en ese quirófano, nerviosismo? ¿Qué pensabas en ese rato? ¿Qué se te venía a la cabeza? Incluso cuando fue el tema de la lesión. Pues cuando yo me lesioné, o sea, cuando recién me pasó, yo estaba en el hospital de Machala y yo obviamente no me habían puesto la pierna en su lugar, pero, o sea, yo escuchaba el partido y pasó un señor que tenía, o sea, estaba viendo el partido en el teléfono y yo así con mi pierna, así que estaba en mi acudida, o sea, yo lo llamo y le digo que haga el favor de prestarme el teléfono porque yo quería ver, ya había parado de llorar y ya y de todo, o sea, bueno, yo dije, bueno, ya son cosas de la vida, ¿no? Son cosas que a veces pasan, que uno no las quiere, pero a veces pasan y yo, bueno, le cogí el teléfono y yo me puse a ver el partido y todavía no me ponían la pena en su lugar, pero hoy día, y bien, o sea, yo entendí que ya había pasado y que había que salir de eso. Ok, o sea, en ese rato ya tal vez te olvidaste un poco del tema del dolor y pasaste bien el partido. Había que salir de eso, ¿no? Pero bueno, y cuando fue recién esa jugada, bueno, o sea, se vio en las imágenes, obviamente, tu reacción de dolor y todo, pero en ese rato pensaste que se me acabó, no sé, se me acabó el fútbol, no sé, porque verse el pie así de esa forma, uno a veces puede pensar lo peor. Sí, o sea, nunca pensé que se me acabó, pero sí sabía, o sea, que era una lesión que obviamente me paraba, aunque por meses, pero que me paraba. Entonces, obviamente, lo que yo no quería era eso, yo quería seguir, porque así como te digo, o sea, tenía mucha ilusión en la primera etapa, obviamente, de ganarla, de poder llegar a una final y aportarme granito de arena y tal vez alguna selección, me entiendes, qué sé yo, o sea, eran todos mis anhelos y de también poderme ir.